¡Suscríbete a mi gente, mi gente, esta noche! ¡Eleñamos a ti! Su presentación este fin de semana en el Dolby Theater de Los Ángeles, California, fue todo un éxito. Y así es como empieza Intocable este 2018. Pues según auguró Pepe Garza, el rey Pidas de la radio, estos muchachos han sabido reinventarse para mantenerse en el gusto del público. Pero, ¿cuál será su secreto? Seguir siendo leales a lo que nosotros creemos, o sea, nuestra música, a la esencia del grupo. Yo creo que no tanto influenciarnos por lo que estás sonando en la radio, ser auténtico, ser tú mismo. Yo creo que eso es lo que nos ha llevado a ser quien somos durante estos años. Suena raro, ¿no? Yo no he escuchado música o veo tele o... Yo creo que nos concentramos en nosotros mismos y tratar de ser el mejor, como te digo, ser el mejor tú que se pueda, ¿no? Eso es lo importante, poder conectar con el público, o sea, ser la mejor versión de ti misma musicalmente o como persona. Eso es lo importante. Ahora que recientemente Intocable se volvió un grupo independiente, ya no tienen prisa de terminar un álbum, pero están listos para entrar pronto a grabar uno nuevo bajo la misma línea. Pues aunque forman parte del género del regional mexicano, nunca han tenido que interpretar narco corridos para triunfar. Es la esencia del grupo, es lo que ha vivido. Yo nunca he vivido una historia violenta, o nunca he vivido que a un amigo le haya pasado algo, no me junto con personas tampoco que hayan tenido una vida violenta. No lo creería la gente, no hubiera conexión porque sería algo que no he vivido. He vivido que me he enamorado, he vivido cosas que, como te digo, que cantamos, porque es de verdad, no es mentira. Nosotros no grabamos una canción porque se escucha bonita la letra o porque se escucha la melodía bonita vamos a grabarla. Yo creo que tienes que realmente sentir y vivir lo que estás cantando, lo que estás diciendo el mensaje. Y estoy a favor, obviamente, así como a las parejas heterosexuales, se les tiene que investigar, se les tiene que evaluar, también a las parejas gays.